Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Bueno, ¿qué pasaría si Verónica Abad se niega a ir a Israel? ¿Qué ocurre si incumple con la tarea asignada por Daniel Novoa? Bueno, eso lo vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Esperando que tengan un excelente inicio de semana nosotros acá por la sierra con poco de frío. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de los temas que han estado sonando en los últimos días y que se los traemos para ustedes aquí en nuestro canal. Uno de los temas que ha empezado a sonar mucho y que se ha vuelto controversial y que bueno, podría quedarse tal vez en el se hará o no se hará o en el veremos es el tema de Verónica Abad con Daniel Novoa. Específicamente Verónica Abad, la cual fue designada a viajar a Israel para que tome sus funciones allá como mediadora de paz o ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Porque como ustedes saben, Verónica Abad también emitió un mensaje por el Día de la Violencia de la No Mujer en días anteriores y el cual se viralizó. Porque en él decía unas líneas que parecían más como reclamos a Daniel Novoa que estaría abusando del poder, que la están enviando a la guerra, que estaba obligada a obedecer y situaciones así. Incluso que la estaban marginando y bueno, pero no lo decía directamente a Daniel Novoa, sino lo decía. Lo decía en forma general, ¿no? Porque si fuera así ya hubiera enviado algún comunicado donde prácticamente estaría negándose o de alguna forma queriendo decir que no va a cumplir, pero no se ha mencionado. Entonces, lo que nos pone a la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Abad puede negar, se niega a ir a Israel? Bueno, estaría incumpliendo una obra indirecta del presidente ahora y bajo la constitución y la ley podría estar en desacato y bueno, nada de desacato, sino como que incumplimiento de funciones y salir del gobierno. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, si ella no quiere cumplir con esta situación. Aquí en una nota que trae el universo vamos a leer las posibles consecuencias para entenderla más concretamente de lo que se trataría esta situación. La única función de la vicepresidenta Verónica Abad será ir a Israel para ser colaboradora de la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre ese país y Palestina. Así lo anunció el gobierno este viernes 24 de noviembre. La decisión abrió un debate entre expertos en derechos y diplomáticos que aseguran que puede negarse a cumplir esta función si así lo decide, que si esto ocurre no tiene mayores consecuencias y hasta existen en la ley varios recursos que la amparan a Verónica Abad. Pero claro, esto podría crear incluso más distanciamiento entre estos dos personajes. Hasta ahora Abad no se ha pronunciado sobre la asignación del presidente Novoa, que fue celebrada por la embajada israelí en Ecuador. La canciller Graviela Somerford también la felicitó por la gran responsabilidad que tendrá, dijo el abogado constitucionalista Ismael Quintana, quien fue parte del equipo de transición de Abad. Indicó en ese diario que la vicepresidenta puede negarse a cumplir con esa tarea asignada solo anunciándolo a través de un simple comunicado oficial y no es necesario llegar a ningún recurso legal. Jurista considera que en lo interno del Ejecutivo existe una confusión constitucional que tiene que sentarse a esperar que el presidente Novoa sea ausente y lo pueda reemplazar en caso de inocencia temporal y definitiva. Comenta y dice que otro motivo para negarse es de que la sede del gobierno está en Quito y no en Tel Aviv. Quintana refiere también que Abad puede argumentar que no tiene experiencia diplomática ni en derecho internacional humanitario, por lo que puede negar a cumplir esa tarea y eso no ocurre en ningún tipo de sanción ni juicio político en la Asamblea Nacional. Si ella rechaza el cargo que le ha hecho Novoa, que es una ridiculez, él no puede removerla ni pedirle que renuncie, ni es causal de juicio político ni abandono de cargo, así que la Asamblea tampoco va a poder entrar en juego de querer cesarla. La subraya también. Para Fernando Yepes, lazo diplomático de carrera y ex canciller, también existe un desconocimiento en el gobierno, de Novoa al momento de haber designado a Abad esta única función. manifestó que barbaridad ni el presidente ni el canciller tienen en la menor idea del derecho internacional y del derecho diplomático, así como la importancia y la sensibilidad de la política exterior. ¿Quieren librarse de la vicepresidenta? Hay maneras no contrarias a la dignidad y la credibilidad de Ecuador. Asimismo, José Chalco, abogado constitucionalista, explicó en su cuenta ex que la vicepresidenta puede negarse bajo la figura legal de una acción de protección y de ejercer su derecho a la resistencia. Mandar a la vicepresidenta de la guerra no suena nada bien. La vicepresidenta, claro que puede negarse a cumplir esa misión atentatoria de su derecho constitucional de no ejecutar trabajos forzosos y otros, integridad y dignidad, una acción de protección y siquiera resistencia caben, mencionan. En tanto, desde el gobierno se apreció que la adición de esta asignación es una muestra de responsabilidad que tiene Ecuador con esta resolución pacífica de conflictos y de su apoyo de los esfuerzos internacionales para alcanzar la paz. Bueno, como ustedes pueden ver, amigos, Verónica Abad podría, sí, negarse. Ya, podría negarse. Muchos, vuelta, dicen lo contrario. Muchos dicen, otros, de que entraría en desobediencia y que podría ser destituido. Pero hay dos cosas. Por un lado, la presidencia, y se lo ha visto siempre a la vicepresidencia, cerca del presidente. Como dicen, un caso de adolescencia tiene que estar cerca y también como para brindar un apoyo directo a Daniel Novoa. Por otro lado, enviarla lejos no se ve muy bien. No se ve muy bien en base a lo que, en base a lo que se ha visto esta diferencia. Y pareciera más como que Daniel Novoa está deshaciéndose de ella, diciéndole, bueno, con esto no te queremos cerca aquí, chao. Es un poco incluso fuerte, ¿no? Por otro lado, también, ella está en obligación de obedecer la orden del presidente Daniel Novoa. Claro, que podría negarse, como dice esta información, pero ya entraría también en una, se puede decir, ampliar un poco más el conflicto que existe entre estos dos personajes. Entonces, aquí, lo que cabe es de que exprese Verónica su, se puede decir, su reacción sobre esta situación. Si realmente está de acuerdo, envía un comunicado donde diga que está bien, que está de acuerdo con la resolución presidencial y que lo hará de una forma, de una forma bien. De lo contrario, que sea directa y sincera. No hay para qué ocultar las cosas, simplemente, eso no me gusta, no lo voy a hacer. Me he vuelto oposición al presidente porque no coincidimos con las cosas, díganlo. Y así evitamos todas estas situaciones de comentarios y de, tal vez, malos entendidos que hace a la ciudadanía también. Esto no le hace bien a la ciudadanía. Recordamos que Daniel Novoa también, él manifestó que él no quiere peleas, no quiere trincas y situaciones de discusiones. Entonces, esto no le hace bien a ese discurso que él manifestaba. Y bueno, también Verónica tendría que ser más frontal, directo. O sea, si hay un distanciamiento, decirlo, esto no me gusta, simplemente hay situaciones que el presidente y yo tenemos en diferencia, pero nada más. Del resto yo lo voy a apoyar. Y listo, todos tenemos, todos tenemos la, todos tenemos la, pues sí, por obligación, bueno, no por obligación, sino el derecho de tener un pensamiento diferente, ¿no? No tienen que, esencialmente, obligarnos. Si no nos sentimos bien, pues, tenemos que irnos del guarda o no nos sentimos bien. Si es posible, si tanto así es la presión que de pronto empezaría a recibir Verónica Bat, que mejor renuncia. Es la, la mejor opción, pero claro, ya dependiendo también, como dicen, política, es el diálogo, la conversación, el, el entrar en acuerdos. Porque si entramos en revanchas, en discusiones, no se llega nada en realmente política. Es todo en conversaciones. Así nos toca mordernos la lengua, estarnos con la persona que no nos cuadra a un lado, pero estar en, en acuerdos. Porque recordemos, la política siempre va a haber diferencias. Pero bueno, aquí ya depende mucho de Verónica Bat también. Ok, amigos, ese es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos.